Recién hablé de costo, yo para terminar un poco el tema político y después nos metemos en el otro. ¿Sentís que esto te va a traer problemas? ¿O esta reunión te trajo cierto alivio de decir che, no me van a ralear, no va a haber listas negras, no va a haber una revancha hacia los que apoyamos el kirchnerismo? ¿Te quedaste tranquilo con esa reunión con Marcos Peña? ¿Qué, digamos? No, yo no estuve reuniendo con Marcos Peña. Con Lombardi. Ahí la foto con Marcos Peña. Pero igual la foto con Marcos Peña, digamos. Tú viste con la mano derecha, Marcos. Bueno, pero a ver, si yo voy a un acto, a una presentación donde es para... En plan de comento a la industria cinematográfica. Exactamente, usted lo ha dicho, doctora, mejor que yo. Y viene el ministro... El jefe de gabinete. El jefe de gabinete y me dice, hola, Andrea, ¿qué le voy a decir? ¿No vas a saludarme? Sí, más vale. No, pero es una foto fuerte. Pero al contrario, digo, ¿a vos te trajo tranquilidad? A ver, ¿tuviste en algún momento temor que ante la finalización del gobierno kirchnerista, te podías quedar sin laburo? Te diría que en su momento no y ahora sí lo tengo. ¿Ahora? Y sí, porque tanto complican la cosa y embarran la cancha que digo, me parece que... A ver, yo sentí que ganó otro espacio político, pero que todos podemos trabajar y que todos podemos convivir sanamente. ¿Y qué te está pasando, factura? ¿En la política? No, no lo sé. ¿Del medio? Para mí sí, para mí es más del medio. Para mí es más del medio. Bueno, por eso. Porque, digamos, de la política, te vuelvo a decir, estuve ahí, estaba el ministro Abeluto, pero la gente lo sentí con mucho respeto. Pero ¿te pasa en la calle? Ah, sí, ¿te pasa en la calle? ¿Qué te pasa en la calle? De hecho, he tenido situaciones muy desagradables que lamentablemente ha estado mi hija y mi madre, que no me dejan... ¿El medio puede colaborar? Yo pensé que no. Yo pensé que no. ¿A vos te ha pasado eso en la calle? Sí, en la calle. ¿Increparte la gente? En la calle, en un banco, en el sanatorio donde me fui a hacer un análisis de sangre. Insultos de todo tipo. ¿Y qué te dicen? Insultos. No, Fede. No, no. De todo tipo. No, 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 está bien, no. No, no. No, ¿sabes a qué me refería? Digamos, puede ser esta... Sí, mira, tu hija te dice que es silo. Mirá qué enojado que están. Y tiene razón, porque la parió tu hija, la parió... Tu mamá, la parís vos. ¿Qué te dicen? Sí, lo que pasa es que... A ver, yo soy... Chorra. Chorra. Tu mamá y yo grito. Trato de... ¿Qué sé yo? Todas estas cosas que se dijeron. Por ejemplo, a mi viejo le hizo mal en su salud. Estuvo internado durante una semana con una hemorragia interna. Y la verdad es que me molesta mucho porque, digo, voy a, no sé, a hacerme un análisis de sangre y me voy a tomar un café para... Y que me separen. Chorra, hija de puta y ladrona. Y vos tenés que ir al hospital público. Digo, yo no tengo ningún problema, pero... O en un banco. O sea, que tener que separarnos... Realmente son situaciones muy desagradables. Porque además, y en esto, le doy la razón a una cosa que dijo un querido amigo, Darín. El otro sabe quién es uno, pero uno no sabe quiénes son. Claro. Claro. Y te gastan. Porque un señor cuando me insultó en el banco, le dije, ¿cómo se llama? Me dice, soy San Martín. Le digo, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Cómo me llamo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pero no sé quién es usted. Hablemos de igual. Igual. Dígame, ¿cuáles son las cosas, las pruebas que tienen? Ahora, Andrea, cuando te pasan esas cosas, yo me pongo en tu lugar. ¿Cómo reaccionás? A ver, yo no sé. No es fácil. Por eso te digo. No es fácil salir de una reunión de padres del colegio y tener una piña en el auto. No es fácil. ¿Cómo una piña en el auto? Sí. Te tiraron una piña, bollaron. Me bollaron el auto. Y en ese ámbito, por ejemplo, más íntimo, ámbito de colegio, ¿te ha pasado también? Típico de padre. Y la verdad es que bastante, no sé, trucho, por decirlo, porque no viene de cara a cara. Bueno, o sea, hay otras madres con las cuales soy amiga de todos los colegios, de los dos colegios. ¿Pero a tu hija le pasa heredar esta cultura del escrache porque vos sos vos? No, hasta ahora no, porque de todas maneras las chicas de las que son amigas, son amigas desde el jardín de infantes. No, pero siempre aparece alguien. ¿Y te da fobia salir a la calle? Se agarra por Twitter. Agradezco a todas las chicas, les mando un beso, aprovecho para decirme, pero se agarra por Twitter. La tengo ahí, cortita. Y por ahí la gente también dice, bueno, ¿te pasa esto? Tal vez porque también en la calle... Pero también la gente más popular, perdona, mejor, la gente más popular. Cuando voy a la verdulería, cuando voy a la carnicería, esa gente dice, vamos, estamos con vos. Fuerza, no aflojes. Fuerza, no aflojes.